Hablamos con Federico Mora, el jefe de la Intendencia, que bueno, primero empezamos con Molas López. Él habla de que en Molas López nunca se hizo cargo la Administración Municipal en cuanto a lo que respecta al desagüe pluvial. Desde el 2010 recién la Administración Municipal tiene la atribución de hacer este tipo de trabajos y ellos lo están haciendo, pero bien, como decías Enrique, está ralentizada esta obra ya que tuvieron que coordinar algunos trabajos con la ESAP, ya que ahí también existen cañerías que podrían ser destruidas si es que no se toman todas las precauciones. El plazo que tienen para entregar esta obra es hasta el primer trimestre del 2023. Esto es lo que dice Federico Mora, quien también habló de la mala situación de la Avenida Molas López donde también se dieron estos incidentes donde más de una persona casi falleció por la agresividad que tuvo esta tormenta. Escuchemos un poco lo que dijo Federico Mora, que también hace bastante énfasis en los recursos que tienen dentro de la Administración Comunal, ya que el Estado, el Estado y el Gobierno Central, mejor dicho, le dé mucho dinero y eso también va a dificultar que puedan construir toda la red de desagüe pluvial en todo el territorio asunceno. Escuchemos al jefe de gabinete. Molas López siempre se caracterizó por ser una zona bastante riesgosa porque tiene el canal abierto en la mitad entre ambos sentidos. Bueno, parte de la solución va a ser dejar todo eso bajo tierra y con la avenida totalmente renovada. Tiene un año de trabajo previsto. Los retrasos que se dieron fue por cuestiones con ESAP de coordinación porque también es un canal de tuberías, cañerías importantes de suministro a la ciudad. Entonces queríamos hacerlo, por supuesto, sin afectar ningún tipo de servicio. Hoy, al momento de recibir la Administración, el desarrollo es del 22% de las necesidades que tiene la capital. Entonces, así como hoy estamos en Molas López, tenemos otra serie de intervenciones de otras cuencas, algunas más grandes, otras más pequeñas, justamente para darle solución al desagüe pluvial. Solamente esta obra está en torno a los 70 mil millones. Y como te decía, esta es una de por lo menos cinco cuencas que van a ser intervenidas. Hoy la deuda acumulada entre instituciones está cerca de 60 millones de dólares. Nosotros calculamos que para darle solución a gran parte de las necesidades de infraestructura en la capital necesitamos 100 millones de dólares.